¿Qué haces en nuestra base? Solo quiero ir al centro de la ciudad. ¿El centro? El túnel va a estar cerrado hasta que entreguéis a los asesinos de Lucas. Escoria del bazar. ¿Cómo es posible que nadie viera o oyera nada y de algún modo os olvidarais de la prohibición del pasaje? Quizá empecemos a castigarte cortándote las manos. Eso haría que mejorara tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? Soy un peregrino. Hace cuatro días estaba a cientos de kilómetros de aquí. Ya basta, Anderson. Necesitamos la verdad. Y no la conseguirás a fuerza de coacción. Pero el comandante Lucas decía siempre... Lucas ahora está muerto. Y yo estoy al mando. ¿Has leído los informes? Hace poco apareció un peregrino en el bazar. Parece que nos está mintiendo. Déjenos, sargento. Quiero hablar con él a solas. ¿De dónde vienes? De Crossdale River. Eso está a más de 1.500 kilómetros de aquí. De hecho, más de 2.000. Los puentes de autopista colapsaron. No hay caminos directos. Y has conseguido llegar hasta aquí. Sí. Impresionante. ¿Cómo están las cosas por ahí estos días? ¿Y la última vez que estuviste fuera de la ciudad? Hace unos 15 años. Entonces hay muchos menos supervivientes y una cantidad mayor equivalente de infectados. Tiene sentido. La mayoría soporta la vida en este agujero infecto porque lo que hay fuera será mucho peor. Mi mujer y yo vivíamos en Inglaterra. Yo tenía dos hermanas y dos hermanos. No he sabido nada de ellos en 10 años. ¿Dónde vivían? Cerca de Londres. Por lo que he oído, Londres no existe. Deben de quedar cuatro asentamientos en toda la isla. En verdad tendríamos que pasar por lo mismo porque tendríamos que llegar también al centro. ¿Por qué creerían que maté a vuestro comandante? Trataste de escapar al circuito central cuatro días después del asesinato. Además, si yo fuera Cal, también contrataría a un forastero para matar a Lucas. Es lo más sencillo. No conozco al tal Cal. Le conocerás pronto. Cal lleva las riendas. Es un gilipollas santurrón que está poniendo a todo el bazar en nuestra contra. Aunque los estemos protegiendo. ¿Cómo están las cosas fuera de los muros? Nunca se sabe de dónde va a venir el peligro. Siempre hay nuevos territorios, nuevas amenazas. ¿Y viniste aquí buscando cobijo? Vine en busca de alguien. Y se dice que hay muchos supervivientes en Viledore. ¿Estás buscando a alguien? A lo mejor puedo ayudarte, pero no será gratis. Hago muchos intercambios. ¿Qué necesitas? No te andas con tonterías. Me gusta. El túnel estará cerrado hasta que encuentre al asesino del comandante. El comandante Lucas. Su cuerpo apareció en el bazar. Horriblemente mutilado. La gente del bazar no está poniendo las cosas fáciles. Son orgullosos y leales. Se niegan a entregar a nadie. Pero el mando ha perdido la paciencia. Tengo órdenes desde arriba, peregrino. Si los habitantes de Olviledore siguen con su revuelta, nuestro ejército vendrá aquí y quemará el bazar hasta que no quede ni rastro de él. Preferiría evitarlo. ¿Qué necesitas de mí? Lucas tenía un arma. Una nudillera llamada el Lázaro. Esta es la clave para encontrar al asesino. Si descubres algo sobre el Lázaro, dímelo. Y sin duda, te devolveré el favor. Tiene mucho valor y no la encontramos junto a su cuerpo. Creo que se la ha llevado a alguien del bazar. ¿Y por qué voy yo a trabajar contigo? Me has atacado y acusado de asesinato sin ninguna prueba. Reconozco nuestro error. Está claro que no eres el asesino. ¿Por qué no puedes investigar tú solo? Yo casi no conozco a nadie por aquí. Esa es exactamente la razón por la que puedes ayudarme. Nadie habla con nosotros. Piensan que estamos ocupando sus tierras. ¿El hecho de que limpiemos las calles de infectados y detengamos a criminales? No importa. Lo que importa es que nos comemos su comida y nos bebemos su agua. Pero tú... Tú eres un peregrino. Hay muchas formas en las que puedes ayudar a la gente. Y eres de fuera. Pueden confiar en ti. Trataron de matarme. Mira. Somos tu única oportunidad. Si quieres ir al centro, claro está. Entonces, ¿me ayudarás? Si encuentro esa arma, ¿me dejaréis pasar al centro? No es tan fácil. Viledor ha sufrido mucho. Primero quedó aislado del mundo exterior por la infección. Luego los muros se convirtieron en su salvación. Pero la gente ha aprendido a no fiarse fácilmente. No abriré el pasaje hasta que haya atrapado al asesino. Pero si encuentras el Lázaro, lo recordaré. Vale. Serás el primero en pasar una vez se haya hecho justicia. Parece que no tengo alternativa. Lo intentaré. Mira a tu alrededor, pregunta a la gente y no vuelvas con las manos vacías. Suerte. No hay tampoco. ¿Qué es? No hay solamente. No hay ningún caso yetcore. No hay ningún caso. Yo también lo veo que se suponga a una vez y si ya continúe a la escuela. ¡S Century! no voy a buscar primeras impresiones de cuando salió mira primer contacto de menos 13 hace dos años vale, la primera conversación que me has dicho tú que cambió fue la la que se ve la ciudad, ¿no? no, no, no no, 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 no no, 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 no vale hasta que sale por la puerta es exactamente igual pues yo lo veo igual ya no me acuerdo hostia hostia, 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 es verdad espérate, espérate, espérate gracias, Houston, Hostia Es verdad Que Que ahora el pavo está Está apoyado y te dice Ah, no está mal Antes Antes te lo enseñaba con un Con un bate Te decía en plan malote Es por ahí Y ahora te lo dice en plan pana De eso no me he fijado Hakon, ¿me recibes? Eh, colega, me alegro de que estés vivo Sí, me cogieron e interrogaron Bien, no te han matado Vente para afuera Eh, colega, ¿dónde puedo conseguir comida? En la taberna Tenemos una taberna y un hospital En la base ¿Cómo en el ejército? Nada de cómo en el ejército Esto es el ejército Ponemos orden en este puto caos ¿Y tú quién eres? Nadie en particular ¿Acaso tiene importancia? Siempre importa Soy alguien distinto de quien solía Un puto filósofo Ve a ver a Cal Le gustan esa clase de mierdas ¿Cómo le toquen las narices? ¿Sabe por qué clausura Carnage Home? Buenas Te doy la bienvenida Al centro de mando De los pacificadores En vieja minera No me escondo para nada Ayer fue un gran día En caso de que hubiese Una poca lucha Yo terminaría en un sitio así No me escondo ¿De qué iba eso? He pensado dar una nueva Y arriesgada dirección Al arte de la destilería Pero ahora mismo No te puedo atender ¿Arte de la destilería? ¿Atender? Sí, soy barman Y no solo estoy intentando Resucitar el arte del combinado Pienso reinventarlo ¿Y eso? Mediante la introducción De hierbas especiales En el alcohol Que no solo hagan que sepa bien Sino que cure ¿Y qué problema tienes? Bueno Las proporciones incorrectas De hasta los mejores ingredientes Pueden suponer la diferencia Entre un combinado sanador Y un veneno letal Solo una persona Podría ayudarme A lograr buenos resultados Si dicen que es una bruja ¿Cómo va a ayudarte una bruja A ser mejor camarero? Barman Y no es una bruja de verdad Sino una sanadora Los supersticiosos La llaman bruja Ah Entonces hace pociones Y eso Así es Y solo ella Sabe mezclar los ingredientes Como debe ser De forma Que no envenene A mis clientes Un mensajero Me dijo que esa mujer Usa tripas de infectados En sus pociones ¿No es increíble? No mucho Pero comprendes Que es tan fácil Crear un veneno letal Como una poción sanadora ¿No? ¿La tal bruja Vive en algún lugar De la ciudad? En el circuito central Donde los edificios Llegan hasta el cielo Detrás del banco Dicen Claro ¿Dónde iba a estar una bruja Si no es detrás de un banco? Muy gracioso En fin Necesito su saber Para reinventar los combinados Con su conocimiento De las hierbas Y mis habilidades de barman Todos querrán beber Mis cócteles No creo que haga falta Esforzarse para convencer A la gente de que beba Ah, pero verás No serán lingotazos En más Cada bebida Será una obra de arte Del alcohol hecha a mano Bueno Si lo pones así Estaré pendiente Por si la veo Si acaso paso Por el centro de la ciudad Te lo agradeceré eternamente Y a la primera copa Invito yo ¿Tenéis alcohol? Si tienes suerte Como yo Encontré esta botella En un sótano Durante una patrulla ¿Entonces Patrulláis toda la zona? Alguien debe hacerlo La ciudad sigue en pie Gracias a nosotros ¿Por qué? ¿Es que quieres unirte? ¿Qué tendría que hacer? Completar el entrenamiento Es duro de cojones No todo el mundo lo soporta No queremos eslabones débiles Ya me entiendes Por supuesto Necesitaré mi propia base No quiero trabajar Para... Podrías investigar En los lugares interesantes Con la presencia de especiales Y en el centro Nunca antes había visto Un uniforme así Soy mensajero ¿Un mensajero? ¿Y eso qué es? Pertenezco al gremio De mensajeros Soy uno de muchos Si sois tantos ¿Por qué nunca antes Había visto ese uniforme? Somos muy discretos Nos confían información valiosa Y por eso intentamos Pasar desapercibidos Pues ahora no estás pasando Muy desapercibido Eso parece Nuestra sede está en el centro Y la única forma De llegar ahora mismo Es a través de los túneles Del metro Los pacificadores Controlan el paso Y ahora mismo No dejan entrar Ni salir a nadie del centro Hasta que eso cambie Estoy aislado Menudo asco Sobre todo Porque estoy buscando información No puedo ayudarte Tenemos un código De confidencialidad Muy estricto Solo el maestro del gremio Está autorizado A compartir información Entonces tendré que hablar con él ¿Hay alguna otra forma De llegar al centro? No que yo sepa En la superficie La frontera del centro Es tierra de nadie Fue devastada Por un ataque químico Que dejó a este distrito Aislado del centro El aire y la tierra Son tóxicos Solo los monstruos Más deformados Pueden sobrevivir allí Mierda Bueno Tendré que encontrar Una forma de entrar Como sea Suerte Buenas Te doy la bienvenida En el Battlefield 2040 y pico No me acuerdo el número Literalmente Metieron la Esto es posible Esto es posible Esto es posible Es posible No me acuerdo el número 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 Si la En el trailer La La El momento en el que Un caza Un piloto de caza Sale del caza Y lanza el RPG A otro caza Eso es una de las jugadas Más famosas Que hizo un streamer No, youtuber En ese momento Ayúdanos en la investigación Y te ayudaré Vamos con los batalleros Ya os cuento Nadie de caza Tiene nada que ver Con la muerte En el mar